Luego de que en días pasados se conocieran amenazas a líderes ambientales del municipio de Puerto Huiches, quienes denunciaron situaciones de afectación a humedales en la zona y una presunta disputa del sector agricultor y ganadero, la policía acató el llamado de la comunidad y en compañía del Ejército, la Armada y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander sorprendieron a estos dos hombres adelantando labores que atentan contra la fauna y la flora del sector rural. En la vereda El Guayao, con el fin de verificar esta situación, se logra evidenciar una disputa entre agricultores y ganaderos sobre el uso de un humedal. Se puede establecer que tanto algunos agricultores como ganaderos están cercando y utilizando este humedal a sabiendas de que este humedal es un patrimonio de la nación. Es por eso que a través de la CAS se tomarán acciones puntuales sobre este tema. Los capturados en flagrancia son dos sujetos de 44 y 28 años de edad. Dentro de las actividades desarrolladas en este sector del Magdalena Medio, se logra la captura de dos personas la incautación de una retroexcavadora por el delito de daños en bienes de recursos naturales. Con el grupo de carabineros a bordo, se llegó hasta el sitio para el procedimiento legal donde se decomisó una retroexcavadora con la que realizaban las labores ilícitas de remoción de tierra cerca a humedales. Personas dejadas a disposición de autoridad competente. La Policía Nacional continúa garantizando la convivencia y seguridad ciudadana en las diferentes regiones del Magdalena Medio. Los capturados por daños a los recursos naturales fueron conducidos a la Fiscalía, en donde se definirá su situación legal por los delitos imputados.